México en la Historia Rosario Cabrera Rosario Cabrera es considerada la primera gran pintora mexicana del siglo XX. Su historia es peculiar, pues después de ser una distinguida pintora aplaudida por gente como Diego Rivera, de exponer en México y Europa, de pronto dejó de pintar por 47 años. Nacida en la Ciudad de México en 1901, no tuvo una infancia sencilla. Entre los 9 y 12 años murieron sus padres, quedando huérfana y al amparo de una tía. La vena artística le venía por parte de su padre, un decorador de oficio y pintor. De niña mostró un inmenso talento, pero también Rosario fue una artista trabajadora. En 1921 tuvo su primera exposición individual con 50 pinturas. Su talento le permitió vivir en Europa entre 1924 y 1927. Exhibió individualmente en París y España, con buenos resultados en la venta de su obra. Dos fueron siempre sus temas favoritos, el retrato y el paisaje. A su regreso de Europa se unió a las escuelas de pintura al aire libre. El fin de éstas era no quedarse encerrado en el aula, sino salir a pintar la riqueza del paisaje mexicano. Para Rosario significó su definitiva entrega a la enseñanza artística, convirtiéndose en la primera y única pintora en México que dirigió dos de estas escuelas. Rosario dejó su arte y se dedicó en cuerpo y alma a la enseñanza de pintura y dibujo en escuelas primarias. No se sabe a si se acierta la razón, pero quizás porque, como muchos colegas suyos, se desilusionó de las promesas incumplidas de las instituciones post-revolucionarias. Su vida se vio alejada de vanaglorias, traduciéndose en entrega y dedicación para la formación de futuros artistas. Diez años antes de morir, Cabrera rompió su silencio con su obra Granadas. Rosario Cabrera murió en 1975. Lacesitia Elías de la Universidad de La Turquera